Las embajadas de Alemania y Francia en Nicaragua otorgaron su premio de Derechos Humanos del 2021 al periodista Gustavo Antonio Bermúdez Herrera, quien falleció el año pasado. Como periodista destacado, Bermúdez condujo el programa Impacto 540 de Radio Corporación. Fue presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, fundó la Agencia Servicios Nicaragüense de Noticias, así como la radio por Internet La Nica, y además trabajó por los derechos universales de todos en la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Tanto en su papel como uno de los periodistas más conocidos de la historia reciente de Nicaragua, como en el de Defensor Comprometido de los Derechos Humanos, dos cosas eran irrenunciables para Gustavo Bermúdez. En primer lugar, el ardo trabajo por la búsqueda de la verdad, y en segundo lugar, la libertad y el derecho a expresar esa verdad públicamente, dijo el embajador alemán Christoph Bundescher durante la ceremonia de entrega. El embajador de Francia, Brück Pont, agregó que luchó toda la vida por la paz y que fue un ejemplo para aquellos que sigan luchando, como muchos periodistas en el mundo, por la paz que brinda la libertad de prensa, ofreciendo espacios de diálogo, de libre expresión, de tolerancia para el desarrollo de las sociedades más inclusivas y, por lo tanto, democráticas. El premio fue entregado a su hijo Gustavo Bermúdez Flacayo, en presencia de sus familiares y amigos cercanos, activistas de derechos humanos y el Cuerpo Diplomático Europeo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.